Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther y estoy aquí para hacer la lectura de Virgo. Si lo tenéis como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona, os animo a que escuchéis esta lectura. Y para aquellos que queráis una lectura privada conmigo o un ritual, para hacer que esa persona que tanto amáis vuelva y esté con vosotras para siempre, yo puedo hacerlo. Debéis escribirme a mi WhatsApp, que está en mi caja de descripción, contándome lo que sucede y yo os ayudaré aquí y ahora a materializar vuestros sueños. Y ahora sí, Virgo, voy a dar paso a tu lectura utilizando cuatro barajas, el tarot, también mis oráculos con muchísima información, de 120 cartas, que como veis, amigos míos, vamos a saberlo todo. Y voy a dejar estas a un lado. Virgo, os agradezco de todo corazón que estéis aquí, a todos aquellos que me seguís desde el primer momento y a los que habéis entrado nuevos al canal. Muchas gracias por todos vuestros likes, suscripciones, comentarios, por todas vuestras historias que compartís, no solamente conmigo, sino también con los demás. Gracias por hacer que estas lecturas tan hermosas existan. Y ahora sí, Virgo, voy a sacar unas iniciales para ti. Veamos, Virgo. Y estas para vosotros. La M, la Y, la O, la Z, la L y la E. Decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o los de vuestra persona especial. Y quiero recordaros, Virgo, que mis lecturas son atemporales. Las estoy enfocando para esta semana de junio, la próxima, los siguientes tres meses, pero no hay un tiempo. Por tanto, si las encontráis dentro de seis meses, es porque vuestros guías espirituales quieren daros unos mensajes. Y además, yo les pido siempre luz y esperanza para vosotros. Y es para todas las situaciones posible. No importa que estéis en una relación estable, queráis saber de vuestro ex, exnovio, exmarido, exmujer, de vuestra expareja, de vuestra alma, llama gemela, o de una persona con la que estéis chateando en la distancia y necesitéis saber si va a haber un encuentro. O amáis a alguien desde hace tantísimos años, puede que desde la niñez, que queráis saber qué tipo de conexiones. Vamos a saberlo, Virgo. Y ahora sí, voy a invocar delante de vosotros como si estuvierais al otro lado a mis guías espirituales, a Dios, a mis ángeles y mis arcángeles, para que me den para vosotros, Virgo, luz, verdad y justicia. Y también la unión que tanto deseáis, porque es posible, creedlo. Bien, Virgo, estoy pensando mentalmente y voy a preguntar qué le depara a Virgo en el amor en esta semana de junio y en los próximos tres meses. Virgo, Virgo, en la primera carta, ha saltado rápidamente y tengo un as de espadas. Fijaos, los primeros signos para vosotros son Géminis, Libra y Acuario. Hay alguien que está pensando muchísimo en la situación que estáis teniendo ahora mismo y quiere venir con la verdad y solucionar, zanjar si había un conflicto, una separación o daros una explicación. Tu persona piensa en ti más de lo que crees, Virgo. Y vendrá con estas respuestas que estás esperando desde hace tantísimo tiempo. Siento que pueden ser recientes como desde hace meses o años, pero este as de espadas que está coronado y que se encuentra en el árbol de la vida, en el número uno, Keter, justo en nuestro chakra corona y por donde Dios nos da todos nuestros dones, talentos y hasta el mundo material, representa esta justicia también divina. Y como os digo siempre, no se trata de ajustar ninguna cuenta, sino que todos en algún momento tenemos que romper con nuestras creencias que nos están limitando para obtener la verdad, aquella vida que queremos vivir. Tu persona romperá esos patrones que han sido muy limitantes para él. Vais a tener lo que tanto deseáis, un regreso con explicaciones. Entonces, hazte espadas, vengo aquí, a todos los signos de aire, puede que lo tengáis también a Libra, Acuario, Géminis, como ascendente, signo lunar o sea vuestra persona. Solo hay una forma de encarar nuestra nueva vida con ese nuevo comienzo que representa el uno, rompiendo con el pasado. Sigamos, Virgo, porque nos depara una lectura intensa. Virgo, que le depara a Virgo en el amor en esta semana de junio y en los próximos tres meses, este verano, para Virgo. Que le depara a Virgo en el amor en esta semana de junio y en los próximos tres meses, Virgo, que le depara a Virgo. Decepción, tengo aquí un cinco de espadas, Acuario, dos cartas y las dos contienen aire. No es vuestra persona, hay alguien a vuestro alrededor, entornos, pueden ser familiares, amigos, compañeros de trabajo que no os están diciendo la verdad, están compitiendo con vosotros y también pueden estar tejiendo alguna serie de tramas a vuestro alrededor, de la persona que tanto amáis. Quiero que de esta energía, cinco de espadas que es muy dura porque es alguien, un oponente que tiene más espadas y que es capaz de luchar con todas sus fuerzas para conseguir lo que quiere. Apartaos, este cinco también está en una sefirá muy conflictiva que es Jeburá, que nos habla de la fuerza y adversidad. Dios nos ha colocado una serie de pruebas para que podamos madurar y evolucionar. Vais a salir de este cinco, si os encontráis así o sentís que a vuestro alrededor hay alguien que os impida materializar vuestro sueño, que se opone a vuestra relación. Desviad a esta persona si la conocéis, porque aquí hay muchos secretos. Alguien que se oculta tras una máscara, os lo está diciendo frontalmente o puede estar haciendo todo lo posible por alejaros de lo que queréis. Acuario, tengo aquí. ¿Qué más? Virgo. Todas las dificultades, aquellas circunstancias más difíciles que nos encontramos, podemos superarlas. Todo tiene un porqué, lo entenderéis cuando estáis al lado de vuestra persona y habiendo cumplido vuestro sueño. ¿Qué le depara a Virgo en el amor en esta semana de junio, amigos míos? Lo que ha pasado ahora es, insólito, hay una carta que ha salido disparada fuera de la mesa. Voy a levantarme. Virgo. Mirad. Lo que tengo aquí, ¿qué ha pasado? Un uno, un cinco, y ahora tengo un tres, este tres de pentáculos con admiración. Yo ya sentía que no es tu persona la que te has encontrado como rival, competidor, sino alguien a tu alrededor, porque en este tres hay tres personas. Os he explicado que una de ellas está trabajando en algo espiritual, construyendo una catedral. Y otras dos que están hablando con estas tres cartas que tengo aquí, hay personas que pueden ser de vuestro ámbito familiar, muy conocidas, que os están engañando, traicionando. Y tu persona, aún así, por mucho que haya alguien que se le acerque, yo le hable de vosotros o vosotras, de una forma que no sea correcta, no importa, no les cree. Tu persona siente admiración por ti. Yo amo este tres de pentáculos, que está en VINA, que representa todo el entendimiento, estar juntos como amantes, amigos, marido, esposo, compañeros, donde habéis estado juntos para crear algo mayor. Y también puede hablarme de nacimientos, de una relación y también de niños. Alguien, Virgo, que te observa en redes sociales o frontalmente, que está muy cerca de ti, puede que esta persona viva cerca de tu casa, pase por tu lugar de trabajo, en alguna parte sabe muy bien qué trabajo está desempeñando y valora no solamente tu aspecto físico, como veis esta chica tan deslumbrante, sino los valores que tenéis. Sé que tienes muchos talentos, energía y propósitos, Virgo. Eres un signo organizador, muy selectivo, y que te gusta alcanzar todo lo que te propones. Tienes mucha fuerza. Quiero que sigas hacia adelante, porque tu persona está orgullosa de ti. Aquí van a hacer una hermosa relación, un uno y un tres. Va a estar pariendo para todos vosotros. Con este maravilloso tres. Capricornio. Un signo también de tierra, aire y tierra, amigos míos. Capricornio es como el mundo. La ascensión espiritual, el ánima mundi, Sofía, que ha comprendido que estamos aquí más que con un cuerpo material para desplegar toda nuestra pureza y ascender hasta los cielos. Tres. Que es un número de la suerte asociado a Júpiter, también hablando de expansión. Habrá mucho crecimiento. Y no solamente con tu persona, sino en todo aquello que estés pensando en un negocio, en tus estudios. Quiero que sigas hacia adelante, Virgo. Que le depara a Virgo en el amor en esta semana de junio y en los próximos tres meses. Virgo. Cuatro te copas. Agua tengo aquí. A cáncer. Mirad. En esta carta, en el tres de pentáculos, está el agua y el fuego brotando juntos, sin que se queme o desaparezca. Vais a formar una pareja en completo equilibrio, amándoos y respetándoos. Trabajando juntos también por el bien mayor y común de todo nuestro mundo, de la sociedad, para ayudar a la gente. En tu pasado, tu persona se sintió así, con este cuatro de copas, hastiado, con tedio, estaba bloqueando su corazón, su chacra, no quería sentir. Tuvo relaciones en su pasado que no fueron bien, ha tenido que romper también con ellas. Tengo como primera carta, el as de espadas. Alguien que se sintió así, muy fracturado y triste, abandonado. Quiero que, como en este número cuatro, que me está hablando del amor y de la compasión, de Cheser, se lo hagáis llegar a esta persona, con vuestros buenos pensamientos, haciendo meditaciones, podéis conectaros, aunque ahora mismo no esté teniendo una carta de telepatía o de sueños, eso no importa. Quiero que, como desde la primera carta, tengáis ese equilibrio mental. Va a ser para crear vuestro propio mundo. Nuevas oportunidades. ¿Cuántas cartas hay aquí? El uno, el cuatro, el tres y el cinco, amigos míos. Aquí a cáncer. Durante mucho tiempo, a esta persona le estuvisteis ofreciendo vuestro corazón. Y no entendisteis por qué os rechazó. Esta persona no estaba preparada para amar en ese momento. Y os puso un alto. Porque esa copa divina que le entregabais era como de la mano de un ángel. Vuestro amor era puro. Y sin embargo, tomó una decisión que en ese momento, no voy a decir que fuese incorrecta, pero no valoró vuestro amor. Esto está a punto de cambiar. ¿Qué le depara a Virgo en el amor en esta semana de junio y en los próximos tres meses para Virgo? Esta carta que ha salido Dones os hablaba con el tres de pentáculos. Quiero leeros aquí lo que yo puse. Energía, talento y propósitos. Ellos sienten una enorme admiración por quién eres. Están orgullosos de tus valores y de la belleza que desprendes. Continúas siendo creativa. Y aquí al lado sale un ángel con un piano en llamas que para mí representa salir de la zona de confort. Hacer de vuestra vida un sueño con aquellas pasiones, negocios, el trabajo que deseéis. Si no estáis a tiempo de cambiarlo. Y aunque tengáis más edad, no importa. Aquí hay habilidades y muchos desafíos para vosotros, Virgo. Quiero que entendáis que para estar con un alma o llama gemela debemos hacer nuestro trabajo. Lo que más deseemos. Siempre ayudando a los demás. Dos cartas que están juntas hablándome de una inspiración muy divina porque aquí en esta catedral está Dios y todos los días espirituales. alguien nos estará ayudando a lo largo de este recorrido. Sed fuertes y valientes y perseguid lo que es vuestro destino. Amigos míos. Tones para las almas y llamas gemelas que le depara a Virgo en el amor en esta semana de junio y en los próximos tres meses para Virgo. Que le depara a Virgo. Amigos hoy están saltando todas las cartas para vosotros. Tengo aquí un as de copas. Lo que está sucediendo en esta tirada es peculiar. Voy a decirlo así. Hay mucha energía en las cartas últimamente no solamente en esta tirada y aquí estoy sintiendo muchas muchas ganas de hablar por parte de tu persona. Romance. Os he dicho que habría un nuevo inicio. Esta carta es del pasado este cuatro de copas. Te rechacé. No supe verte. Siento el daño que te causé. Sé que hay personas a nuestro alrededor que no nos quieren bien. Amor mío. Pero debes ser fuerte. Cumple tus propósitos. Te veo y te admiro. Eres hermosa. Irradias luz, fuerza y generosidad. Sois personas amables con los demás, muy sociables con ese número tres. Y buenas relaciones públicas. Os gusta estar rodeados de muchísima gente. Ayudáis a otros aunque no estéis dentro del área de la salud. La gente os tiene mucha confianza. Imponéis también respeto. Y ahora vuelve tu persona para decirte esto. Que quiere estar contigo. Ofrecerte esa gran copa de amor que un día rechazó en el cuatro de copas. Desde el uno as de espadas ahora vuelve a repetirse otro as. Un nuevo comienzo estremecedor, sensible, calmado, romántico y con muchas noticias porque aquí hay una paloma. Esta persona puede ser que cara a cara la veas, sea esté en tu trabajo, en tu localidad o te lo diga a través de internet. Os voy a leer. Cenas, citas, conquista. Ellos quieren contarte sus historias como veis aquí con esta pareja que se están abrazando con mucho romanticismo y sensualidad. Quiere estar contigo compartiendo su vida y vuestro hogar. Entrégate para recibir todo lo que te mereces. Hay mucha pureza en su corazón. Yo ya no sentía que esta persona os hizo este daño a propósito, sino que en ese momento no estaba capacitado para amar. Sus experiencias pudieron dolerle mucho y no todas las personas somos iguales. Cada uno de nosotros tiene sus tiempos. Pudo también no haber entendido vuestra conexión. Con este as de copas yo sé que viene definitivamente a amaros, entregaros, amigos míos. Aquí tengo todos los signos de agua, cáncer, piscis y escorpio. Veamos qué más. Todos aquellos errores, sentimientos que no comprendió tu persona. Lo que no se hizo bien va a estar reparándose con los ases. que le depara a Virgo en el amor en esta semana de junio y en los próximos tres meses para Virgo. Que le depara a Virgo en el amor en esta semana de junio y en los próximos tres meses. Virgo, que le depara a Virgo en el amor En esta semana de junio y en los próximos tres meses As de bastos, amigos míos Está estirada Estoy emocionada Tengo tres ases Y podéis ver aquí que son siete cartas Me falta el as de pentáculos Una persona que siente por ti mucha intensidad sensual Fantasías, lujuria Ganas de complacerte, de estar Las dos cartas juntas, de estar en vuestro hogar Quiero decir que es vuestro Amándote Compartiendo viajes Experiencias Y haciéndote el amor también Virgo Una persona apasionada Pero muy dulce Encuentro que No estoy sintiendo que sea tan salvaje Si no es más romántico Con tantos signos de agua Sé que también el deseo es importante y necesario En las relaciones Que le depara a Virgo En el amor En esta semana De junio Y en los próximos Tres meses Y voy a sacar una carta más Porque va a haber Un nuevo comienzo Romántico Torrido Sensual Apasionado Que le depara a Virgo En el amor Éxito Como si fuera Para mí Un ocho de pentáculos Donde se consigue Todo lo que hemos trabajado Pasión Caballero de bastos Mirad lo que tengo aquí Base de la baraja Sagitario Aquí hay muchos placeres románticos Y sensuales As de bastos Esto es lo que está Imaginando Fantaseando esta persona contigo Con tenerte aquí Tocar tu pecho Tu corazón Estar contigo en la ducha Puede que ya Hayáis cumplido esta fantasía También en la cama Amándote Besándote Sintiendo todo tu cuerpo Que para mí representa El as de bastos Como yo digo en esta carta Una vasija sagrada De la creación No solo un cuerpo material Desea entrar en tu cuerpo Y amar tu alma Tu esencia Vibrar Estar en éxtasis En climas Como si fuera un ocho de bastos Hubo dolor Tres de espadas Así se sintió él También Fascinación Ha habido lágrimas Lo has echado de menos Añorado Él también a ti Con las cartas que yo tengo delante No siento que hubiese Una traición Sino que Hubo otras personas Puede ser de De su vida pasada Que tuviese otras relaciones Tu ausencia Le ha hecho llorar Mucho Y a ti también Virgo Se siente fascinado Por ti Como una emperatriz Aquí le pareces Una mujer U hombre Muy sensual Atrevido Que no tiene tabúes Límites Para hacer algo Que quiera hacer Con su pareja En el aspecto Más sensual Ellos te ven Como la mujer Más increíble Que hayan conocido Sus deseos Están fuera de control No puede dejar De mirarte Y como en esa carta Que tengo ahí Se trae de pentáculos De admirarte Fascinación Es una carta Que yo hice Como la emperatriz Con su lado Más sensual Y pariente Tuvo miedo En un pasado De iniciar una relación Él también ha sido víctima Como tú De lo que le ha sucedido Encuentro con otras personas Como el ocho de bastos Estoy viniendo hacia ti Eres mi inspiración Lúdica Y romántica Vais a tener comunicación De él Y amigos míos Tengo la carta de éxito En el trabajo Materialmente Dinero Y también con vuestra persona Dos cartas Que me están hablando De algo muy similar Que son proyectos Inspiraciones y metas De vuestros sueños Aquí en el mundo material Haced los posibles Seguid trabajando Como hace esta chica Porque vais A recoger los frutos Como en el ocho de pentáculo Hay alguien que está tallando Cada una de las moneditas Con paciencia Perseverancia Y como en el tres de pentáculos Está haciendo algo Que ama Dos cartas Una de ellas Está haciendo un trabajo espiritual Y aquí muy metódico Y sin embargo Los dos van a tener éxito Y mucha complicidad Con su persona Contigo Virgo Pasión y energía sensual Por parte de los dos Así te quiere ver As de bastos Aries Leo y Sagitario Y aquí Sagitario De nuevo Hay mucha expansión De nuevo Cuando comience esta relación Cuando vuelvo a buscarte Porque será él Es un hombre Mujer Con gran energía masculina Es fuerte también Aunque sus sentimientos Aunque sus sentimientos No los desvela Cualquiera que esté A su alrededor Cuando yo tengo Este As de copas Cuatro de copas Que me están hablando De mucha agua Profundidad Los signos de agua Viven sus emociones A veces hacia adentro Y no las comparten Con cualquiera Tu persona es así Sí que lleva Una especie de máscara Porque lo está ocultando Pero va a salir Amigos míos Porque con esta pasión Que siente por ti Como te ve Fascinación Como si pudiese Caer en trance En este clímax Seguro que lo habéis sentido Si ya habéis estado Con esta persona O la deseáis La imagináis Al lado vuestro Que os está acariciando Y teniendo Relaciones íntimas Él En secreto O ella Es lo que hacen Si tiene algo de ti O te puede ver En las redes sociales Cara a cara En su mente Estás todo el tiempo Desde ese as de espadas Aquí Hasta fascinación Hermosísima Virgo Voy a poner aquí Signos de fuego Sagitario Luego me diréis Que más signos Tenéis en vuestra carta Astral Y ahora sí Voy a sacar Unos mensajes De vuestra persona ¿Qué mensajes Tiene esta persona Para Virgo? Veamos qué palabras Hay dentro de su corazón Virgo ¿Qué mensajes Tiene esta persona Para Virgo? Tu hombre Mujer Es muy sentimental Virgo Pasado Ya os he dicho Que se ha acordado mucho Es consciente Consciente del rechazo Que os dio ¿Qué mensajes Tiene esta persona Para Virgo? Tengo aquí Lucha Un caballero de espadas Alguien dispuesto A venir Corriendo Para rescataros Con mucha impaciencia Esta persona Como os he dicho Tiene algo Fotografías Tiene tu imagen Muy clara En su mente Está imaginándote En estos escenarios Estando en casa Compartiendo contigo Una cena Una comida Cocinando para ti Viendo una película Que os estáis contando historias Y luego termináis La noche O el día Juntos Íntimamente Como pareja ¿Qué mensajes? Esta carta Casi quería salir Saltar Fuera de la mesa Virgo Tu persona Me ha sorprendido Empezaba Muy románticamente Que lo es Pero está Bastante obsesionado Con estar íntimamente En la base de la baraja Tengo la casa 8 De astrología Que me está hablando Del misterio Del magnetismo De las experiencias Más sensuales De las fantasías Puedo leeros Una parte Yo Conmigo mismo Lo hago Pensando en ti Necesito experimentar Contigo Todas mis fantasías Eres su secreto Más oculto Virgo El mundo Arcano Número 21 Capricornio A pesar de que vivamos En países diferentes Podemos superar Esta distancia Y reunirnos Para comenzar Nuestra vida juntos Si estáis separados Si estáis separados O no El mundo es una carta De ascensión espiritual Como os he dicho antes Del ánima mundi De haber logrado Mucha experiencia En la vida En todas las materias Y de alcanzar Y de alcanzar Dispuesto a perderte Voy a estar contigo En menos de lo que piensas Pasado Yo desearía Volver atrás En el tiempo Y responder tus llamadas Y mensajes Que ignoré Cuatro de copas No entiendo Como no te dije Lo mucho que te quería Alguien que Cuando te rechazó Te hirió profundamente Tú no entendiste Porque si estabais bien Teniendo una relación Aunque fuera como amigos Esta persona te dijo que no Que no estaba preparada Que no estaba enamorada de ti Que por esos tiempos No podía tener una relación seria Chakra raíz Tú eres la persona Con la que más he disfrutado Haciendo el amor Y si no Lo está fantaseando Chakra raíz Los distintos Más primarios Y de supervivencia Donde están Nuestros genitales ¿Cuánto deseo Tiene esta persona Por vosotros? Destino Es hora de que Aclaremos nuestra situación Podría ser Una segunda oportunidad Para nosotros Es muy parecida Al juicio final Aunque yo tengo Otra en mi baraja Siempre hay Segundas y terceras Y cuartas oportunidades Dios nos entregó El mundo Para que fuésemos felices Habrá circunstancias Muy adversas Y tristezas Y dolor No puedo negaros Que habrá lágrimas Pero en su mayoría Amigos míos No estamos aquí Para estar sufriendo Él quiere que sepamos Que podemos levantarnos De nuevo Renacer Amar Amar Ser felices Y compartir En esta vida Porque no tiene sentido Que solo estemos Para nosotros mismos Vivimos con otros Y ahora sí Y ahora sí Virgo Voy a sacar Una carta del tarot Para saber Qué más Me puede decir Sobre tu situación Persona En el amor Que le depara A Virgo En el amor En esta semana De junio Y en los próximos Tres meses Que puede jugar Con ventaja Como os he dicho Que tiene más espadas Y que es capaz De ir alejados De esta energía No es una persona Sincera Aquí tengo Acuario De nuevo Con la carta De decepción Cinco de espadas Una persona Mirad Seis de copas Qué hermoso La fuerza Con Leo Mucho instinto Sexual Por parte de tu persona También Ganas de estar juntos Os he dicho Que era una persona Muy romántica Con signos de agua Tengo aquí El seis de copas Vidas pasadas Sol en escorpio Brillo para ti Mi amor Hace tiempo Que te conozco Que sé quién eres Te amo como si fueras Mi niña Mi niño Con toda la pureza De mi corazón Mira esta copa Que tengo aquí Para entregártela Como desde el primer día Que te vi Soy como una sirena Y estoy nadando En esta copa Rebosante de agua Podemos llenar el mundo Con nuestro amor Desplegándolo En el sol Durante los días Y las noches contigo Intensidad sensual Con la fuerza Una carta muy lujuriosa Que está en Keter La sefira número uno Como ya estaba El as de espadas El as de copas Y el as de bastos Estad en equilibrio Y balance Como esta poderosa reina Que está dominando Siendo compasiva Y amasando A su león Él Es dulce Lo tenéis Sobre vuestros Vuestros chakras raíz También Vuestras piernas Muslos El pubis Tu persona Te ama Dos cartas Que están juntas Hablándome también De una contención Que ha tenido Durante mucho tiempo Porque esta carta Podría estar hablándome Hay diferentes situaciones Para vosotros De personas Que ya os conocéis Desde hace muchísimos años Que habéis estado juntos O no Pero que os sentís Como almas Llamas gemelas De otra vida pasada Habéis tenido Déjà vu O Alguna experiencia Que sea mística Espiritual Sentir que Os habéis soñado Mutuamente Que veis secuencias Numéricas Este 6 de copas Quiero que recordéis Quienes sois Seguramente muchos ya Sois conscientes De que esta persona Es para vosotros Seguid el instinto También de la fuerza Con Leo Hay mucho brillo Del sol Dos cartas Es que a pesar De ser este Un arcano mayor Número 8 Que os he dicho Que ibas a tener Mucho éxito Aquí hay un sol radiante Y aquí en la carta De la fuerza También Hay mucho sol Energía masculina Por parte de tu persona Alguien que se está escondiendo Pero que no Puede En algún momento Va a salir todo a flote Amigos Magnífica Tirada Leo Voy a poner aquí Escorpio Muy intensa Diez de pentáculos Puede haber separación Ahora que no haya Mucha comunicación Y aún así Es una carta Virgo Sois vosotros Donde vais a estar Cosechando muchas moneditas En el plano más material Abundancia Con esta carta También En cada baraja Puede tener Diferentes ilustraciones Pero aquí veis Que toda la familia Está aquí Disfrutando De toda su extensión Los campos Los árboles Todo está lleno De abundancia Y también Con mucha agua Mirad que fuente Hay aquí Tan hermosa Todos que están juntos Aunque en el 10 de pentáculos Que está en la tierra En Malchula Sepira número 10 También me hablaría De personas Como en el 5 de espadas Que pueden ser Muy cercanas Familiares Que no estén deseando Vuestra relación Puede ser de vuestra familia O del entorno De vuestra persona Aún así Vais a tener Éxito En todo lo material Y bien Voy a sacar Una carta más Para vosotros Virgo A ver Que más Puedo decirme De vuestra situación Persona Virgo Virgo Ha habido crisis Virgo Sí La respuesta es sí ¿Qué habéis pensado? Vamos a ver En la base de la baraja ¿Qué nos dice tu persona? Tú estás dentro De mis pensamientos Alguien que con locura Con obsesión Con mucha Fascinación Y ardor Está pensando siempre Mentalmente Y físicamente Experimentando Todas sus fantasías Recreándose Con tu imagen Tú estás dentro De mis pensamientos Aquí tengo la carta De crisis Tú me pones así De los nervios Con este número 9 Que para mí Son finales Inicios de ciclo Y un buen número Muy espiritual también Y que se acerca Con grandes cambios Aquí habéis tenido Algún tipo de Enfrentamiento Entre vosotros dos Quiero que luego Me lo diréis en comentarios Y hay mucho fuego Además de todo el ardor Que ya estaba sintiendo A medida que iban saliendo Las cartas Aquí también lo hay Es una persona Con la que podéis Tener Alguna diferencia Y aún así Y aún así No podéis estar separados Debéis arreglarlo Sí ¿Qué pensasteis? Esto es positivo Yo he tomado Dos cartas Quiero que veáis Esto Virgo El 9 9 Es vuestro número El 8 El 6 El 1 Hay muchos aquí Que os están dando Señales De vuestro destino Lo que debéis de hacer Quiero que si está Tirada Podéis repetirlo Hagáis Porque hay tantos mensajes Que yo podría estar hablando Aquí durante más tiempo Y no quiero que os pierda nada Este número 9 Que os he dicho Como este Yo lo siento Como un 9 de copas La alegría de disfrutar Y de compartir De estar preparados En lo sentimental Y también financieramente De estar juntos De no tener que Aparentar Ni esconderse ¿Qué pensasteis? Si esta persona Os amaba Si vais a estar juntos ¿Qué va a suceder este verano? Es un sí Rotundo Y siempre estás En sus pensamientos Virgo Pues bien Hasta aquí he llegado Os deseo todo corazón Que paséis Una excelente semana Os mando muchos abrazos Besos Que seáis felices Esta y la semana siguiente Todo el verano Y Gracias De todo corazón Por lo que hacéis Por vuestros comentarios Like, suscripciones Quiero que seáis felices Disfrutéis Y estéis En abundancia Con vuestro amor también Gracias por todo amigos Y nos veremos En la próxima lectura Gracias por ver el video